Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes que están mirando hoy en día mi canal bueno, en este momento les voy a mostrar el pasando revista y me tendrán que disculpar, pero la revista está súper desguañangada está horrible, porque se me dio vuelta la bebida, no, el jugo encima de la revista, y quise buscar una nueva, pero no la pude encontrar así que vamos a hacer con esta misma revista para que ustedes la puedan ver entonces vamos a ir viendo que promoción nos trae Natura en Chile en el ciclo número 16, que es con el especial de Navidad está todo incluido acá así que vamos viendo muy linda portada, todo lo que tiene que ver con Natura en la parte de perfumería ya, vamos a empezar con los regalos los regalos para regalo como hombre tenemos el Homen Potence que es el perfume más, su perfume en miniatura de 25 ml por 26.500 pesos viene con más del 35% de descuento también tenemos el esencial exclusivo floral en parte por la mujer también a 26.900 pesos y viene con una crema corporal tenemos el clásico, el Kaya el Kaya recuerde que es el favorito de Natura el favorito de todas nosotras, de las mujeres y el que más se compra en Natura así que viene el Kaya perfume con un desodorante corporal en spray por 18.900 pesos y viene otra opción que también es el Kaya clásico con su respectivo bolso a 22.700 pesos y ahora una nueva forma que tiene Natura como se podría decir de vender es que también venden el bolso aparte por si acaso si a nadie no le gusta el Kaya pero a usted le gustó el bolso bueno, se puede comprar el bolso por 9.900 pesos así que no está mal porque a mí no soy muy fanática del Kaya la verdad así que me viene de maravilla por acá tenemos el Kaya para nuestros hombres tenemos el Kaya masculino el cual viene el perfume clásico más un shampoo de cabello y cuerpo y un jabón por 19.900 pesos y al igual que la mujer también viene el Kaya clásico con su respectivo bolso deportivo por 22.700 y si al hombre le gusta el puro bolso usted quiere regalar el puro bolso también se puede comprar por 9.900 pesos siguiendo con perfumería viene ¿cómo se llama esto? una art con una máscara de pestaña la dos en uno también con un 35% de descuento y el clásico de Natura que no puede faltar es el Ecos Castaña que es también uno de los más requeridos anda una mosca aquí paseándose que es lo más requerido que es el frescor con un jabón de edición especial que sería con la forma de una castaña como pueden ver sale mosca me carga cuando anda molestando a moscas en este momento así que también por 12.500 pesos eso significa que tiene un porcentaje de descuento recuerden que los frescores están como a 15.900 pesos en revista también viene otro favorito de Natura que sería el humor con su respectiva miniatura y este viene con más descuento aún con un 40% de descuento y también para los hombres tenemos el paz y humor el verdecito de los humor y también tenemos con un desodorante en spray también con un 40% de descuento también nos trae el urbano recría con un champú de cabello y cuerpo también con un 30% de descuento recuerden que todo esto son regalos que ya vienen con su bolsa de regalos que es como la pueden ver acá que en este caso es una naranjita que yo se las mostré en un unboxing si no me equivoco en el unboxing pasado también tenemos una nueva fragancia aguas buenas energías que tenemos la colonia y un hidratante corporal por 8.900 pesos yo creo que este es uno de los de bueno las fanáticas de las aguas entenderán a mí me encantan estos perfumes así que son muy suavecitos a mí me gustan mucho las aguas y el hecho de ser una fragancia que es limitada se podría decir me gustaría tenerla y como viene con un 45% de descuento más aparte una fragancia de ¿cómo se llama esto? un hidratante corporal encuentro que está de maravilla también vienen las clásicas cremas de mano que son las de maracuyá y castaña que yo se las mostré en el unboxing pasado donde prácticamente son hermosas y si las quieren tener no se las pueden perder también vienen con un 30% de descuento y acá al lado también vienen las mismas de maracuyá y castaña pero estas vienen con cajitas de recalo aparte con cajitas de recalo y eso ya suben a 10.500 pesos aunque si ustedes quieren regalar solo la cajita también las pueden comprar aparte por eso les digo yo creo que esta parte me gusta me gusta bastante que puedan comprar los regalos aparte si es que no los quieren también con regalo aparte también viene los ecos pataguá que viene su champuzo acondicionador y la máscara fortalecedora más un cepillo de regalo un cepillo me encanta ese que a mí me gusta ustedes saben que tengo el pelo bastante largo así que yo feliz por ocupar un cepillo así que ahí estaría también la precios sin cepillo con cepillo y si ustedes quieren comprar el cepillo aparte también se lo venden también tenemos un kit de castaña que pasa lo siguiente pasa lo mismo también sería con dos jaboncitos de castaña una crema de mano y una crema de cuerpo con un 35% de descuento para los hombres para seguir regalando a los hombres tenemos el set de joven barba donde tenemos una espuma para la barba y un bálsamo post barbo post barbo le dice post barba post barba y más un neceser y lo mismo si no quieren sin neceser un cierto porcentaje con neceser aumento más y si usted quiere neceser solo también lo puede comprar también viene lo que es todo lo que es todo día frambuesa y pimienta rosa con su respectiva crema corporal un spray corporal y además una cajita de jabones con un 35% de descuento estas miniaturas me imagino que yo no sé de qué porte son pero ya tienen que tener en cuenta ahí dice 30 ml de verdad esas son las cosas que veo entonces cuando dicen 30 ml yo me imagino cosas chiquitas la verdad para que después no digan así como oh que estaba una super oferta y después digan que le llegaron así unas cositas no tienen que ver siempre el gramaje o el milimetraje que traen las cositas estas pero estas son aceites trifásicos corporales el mismo aceite que viene en 150 ml si no me equivoco corréjame pero parece que son 150 o son 200 ml no me acuerdo exactamente esta botellita pero estos vienen en 30 así que yo me imagino que son así unas cositas y también viene un set de hidratantes con esta nueva imagen bonita de maracuyá castaña yucuba por 14.900 pesos que son hidratantes corporales con una forma como la que viene en los jabones de la línea Ecos esta crema huele exquisita exquisita de verdad que yo de verdad ay no sé yo creo que me voy a encalillar en puras cremas de esto porque me gustó es la crema todo día granada y flor de mora esta crema no está en la edición de la revista así que viene exclusivamente por navidad así que a la gente que le gusta tener cosas nuevas encarguenla muy rica muy rica a mi me gustó también vienen todo día jabones surtidos también vienen con un 10% de descuento tampoco vienen en la revista vienen con esa como se llama con letras escritas así que es un bonito regalo también no se pueden perder el spray de spray de frutos rojos que si no me equivoco no está en revista dentro de los spray así que esté una buena oportunidad a los que las personas empezando como los que quieren hacer un tipo de promoción con los hidratantes podrían juntar uno de estos con un hidratante y tienen un kit precioso y por acá tenemos cronos que no puede faltar la línea cronos de día y de noche con el antiseñales de bueno como se los dije de día y de noche más un agua micelar y aquí ustedes escogen depende de lo que ustedes quieran para la edad que les corresponda no podemos dejar atrás los niños acá tenemos nature niño y nature niña que también vienen con su respectivo con jaboncito su colonia y acá también tenemos lo mismo la jabón no no es jaboncito que diga tenemos la colonia y tenemos unos lanza agua cuando yo los vi también pensé que eran jaboncitos y dije uy jaboncitos con monito pintado no pero son lanza agua así que también vienen con su respectivo porcentaje y acá tenemos de creer para ver recuerden que toda línea creer para ver no nos trae ningún tipo de ganancia ni tanto a la consultora ni como a natura y en este momento ellos están ofreciendo una toalla de microfibra por 6100 pesos así que me parece que es una toalla mediana debe ser porque es de un metro treinta por 60 centímetros es una toalla bastante grande la verdad y lo mismo están ofreciendo las bolsitas las cajas todo acá que ustedes lo pueden comprar individual ya vamos arranquemos entonces ahora con perfumería que traemos acá bueno esto se encuentra en lo que es lunar se encuentra dentro de los regalos así que es lo que quieran aprovechar tenemos en oferta el ilia clásico a un 30% de descuento tenemos también en oferta el luna también es el luna clásico también con un 30% de descuento que más tenemos por acá último ciclo tienen que tener en cuenta el pitanga amarela o sea prácticamente duró un ciclo uno un ciclo solamente por eso les decía tienen que aprovechar de comprarlo si es que ustedes quieren probarlo aprovechen último ciclo este ciclo 16 y ya se va listo duró un solo ciclo apareció el ciclo 15 y se fue nada más yo creo que debe haber sido muy cortito que más viene por acá también último ciclo de locuras de humor si no me equivoco si último ciclo de locuras de humor que más por aquí tenemos con descuento con un 25% de descuento el cricca drama que es un dulce intenso por acá que más tenemos tenemos también el descuento para los hombres el kayak extremo calles extremo y vamos a ver bueno aquí se le ocurrió a mi esposo echar a andar la máquina ya en qué idioma me estaba riendo porque le dije calla esa máquina como se te ocurre echar a andarla cuando cuando quiero lo que pasa es que va a entrar a poder va a cortar el pasto porque está bastante largo así que ya después del reto sigamos entonces también viene con descuento los jabones de la línea omen de las líneas de hombres a 5.300 pesos recuerden estos jaboncitos son un poquito más grandes vámonos ahora con maquillaje la línea toda la línea de maquillaje línea 1 con lanzamiento de Maxi Palette tanto intensa como nude tenemos acá a mi parecer son las combinaciones de las mismas que han salido por años la verdad yo tengo una de estas paletas pero no es me parece que es como más nude pero también tengo una que eran con paletitas más chicas que habían anteriormente pero es como con estos colores como con la parte oscura con la parte intensa así que prácticamente tengo los mismos colores en distintas paletas así que no por lo menos yo no me las voy a comprar nuevamente tenemos también con descuento lo que son las máscaras de pestaña para los ojos tanto con un 30% de descuento que tenemos más los pinceles también tenemos con descuento acá los pinceles de Natura 1 tenemos labiales mate con descuentos labiales ¿por qué? no ya no concéntrate Mónica concéntrate porque no puedes estar gastando tanto plata en labiales pero vienen con un 30% de descuento y son 6 que hermoso nuevo lanzamiento primer labial nunca en mi vida había visto un primer labial y aquí en Natura menos así que bueno primer labial también viene en lanzamiento a 5.900 pesos dice bueno dice que aumenta la forma de deslizamiento muchas cosas más y también viene una super promo que no se la pueden perder que viene si se compran un primer más dos labiales disminuye a un 50% con el descuento y sale desde 13.100 todo este kit así que viene de maravilla que viene más con descuento viene más con descuento el lápiz para ojo esto es de la línea acuarela nos salimos de la línea 1 todo lo que es la línea acuarela también trae descuento en los pinceles duos que tiene de polvo y rubor además vienen promociones especiales donde ustedes pueden comprar su iluminador tanto el glow como el holográfico y tienen un cierto descuento de 40% si quieren comprar el pincel para polvo y rubor le sale a mucho menos precio si con un 40% de descuento como viene con un 30% le quedaría en 4.200 que más tenemos por acá seguimos con acuarela el iluminador holográfico y también tenemos descuento y vendría siendo lo mismo que el glow también tendría si ustedes quieren el como se llama el pincel lo tendría más barato si se compran el iluminador de la línea fases que traemos de descuento trae de descuento lo que son las bases líquidas a 4.700 pesos con un 20% de descuento que más tenemos por acá de la línea fases uy que pobre fases muy pobre me trae un solo descuento todo lo que es rostro vamos ahora vamos con la línea crono digamos que nos trae bueno la línea crono ustedes saben que trae un descuento en lo que son los antiseñales pero en la parte de la parte de navidad así que ahí tienen que aprovechar si que ustedes quieren también trae el como se llama el desmaquillante bifásico viene con un 20% de descuento además adicional si se compra en el regular del desmaquillante bifásico pueden obtener con un 50% de descuento el repuesto o sea el repuesto les quedaría a 3.800 pesos una ganga tener un prácticamente un desmaquillante por 3.800 pesos del des desmaquillante que tiene maravilloso vamos a ver si la línea fase es el rostro no pobre Tommy nada no trae cuidados diarios vamos con cuidados diarios con la línea ecos ecos murmuro ecos patagua ecos patagua trae en descuento su tónico capilar con un 30% de descuento además sus cápsulas de óleo y también que trae en descuento el aceite fortalecedor viene con descuento los aceites si no no son descuentos es una promoción de repuestos trifásicos compra 2 y paga 1 en aceite de pitanga cumaru y maracuyá vamos a ver también si claro en pitanga viene con descuento el aceite maracuyá también entra el aceite trifásico y por acá castaña no tiene ningún tipo de descuento solamente el el frescor recuerde que viene con un descuento allá en en la revista de la parte de navidad así que vamos a ver acá cumaru me cuesta un poco dar vuelta esto me salió pesada la la hoja definitivamente ya vamos a ver y justo no trae ningún descuento y más lo que me costó dar línea de todo día nuez de pecan y carité trae descuento toda la línea de nuez de pecan y carité 20% de descuento y si recuerden que si compran aquí trae más descuento miren quien anda ahí el discreto de pocho si él tiene que salir pues si no puede pasar en menos bueno ahí salió mi marido a podar igual no ni siquiera me pescó con el reto ya vamos a ver que más tenemos en descuento por acá me salto una hoja aquí la promoción imperdible de los jabones esta es una promoción que se va sumando que es si ustedes se compran un jabón tiene un descuento de un 20% el jabón le quedaría 3.700 si se compran dos jabones ustedes tendrían un descuento de un 25% y el jabón le quedaría 3.500 cada uno y si se compran desde 3 o más jabones ahí está el descuento grande 2.800 pesos cada jabón o sea de un jabón que cuesta 4.700 a que te queda 2.800 son 2.000 pesos chicos así que hay que aprovechar a las personas que les gustan los jabones líquidos tienen que aprovechar esta esta oferta también viene en promoción el lleva 3 y paga 2 de los herva 12 si herva 12 tanto los rolón como el herva 12 en crema el herva 12 como se llama el rolón bajo el milimetraje recuerden que antes era de 75 ml ahora su empaque es idénticamente igual que los desodorantes de todo día para que lo tengan en consideración hasta el ciclo pasado que para mí todavía no es pasado porque hoy día estamos a Marte y mañana miércoles sería el último día del ciclo así que todavía el ciclo 15 está vigente pero ya le estamos mostrando el ciclo 16 para que se vayan adelantando a ver qué es lo que van a pedir repuestos del ciclo como ya lo habíamos visto también viene la línea plan con descuento el perfume para cabello y vienen las cápsulas también que también son unos de los favoritos de Natura las cápsulas de fortificante y las cápsulas reestructurantes ya curvas envolventes también empiezan a salir un poco del spray reactivador es el último ciclo qué más tenemos por acá último ciclo de venta nutrición y video recuerden que la línea plan va a desaparecer para las personas que no se asusten va a ir desapareciendo de a poquito liso y suelto me parece también último ciclo revitalización post química ya no hay champú hace rato ya así que solamente queda la máscara y eso la línea set no trae descuento herva 12 trae su descuento en lo que son los desodorantes como les dije y también tenemos en el jabón cremoso y su repuesto por 6.100 pesos las dos cosas juntas así que maravilloso mamá y bebé trae sus repuestos en promoción y también es como un suma más que si compras una unidad te sale con 20% si compras dos con 25% y si compras de 3 o más a 35% cada repuesto tenemos el kit de cuidado y mamá donde viene una emulsión auxiliar para prevención de estrías y el aceite para embarazadas con un 40% de descuento que también se lo puede aprovechar recuerde que fotoequilibrio viene hace rato ya con descuento así que la línea fotoequilibrio en todas sus lociones tanto corporales como faciales vienen con descuento 30% de descuento en las faciales también 30% de descuento infantiles también tiene un 30% de descuento y el post solar también viene en oferta la línea de nature también viene con oferta hoy que viene todas las cosas con oferta ya me estoy casando ahí pasó pocho muy bien en la línea de nature también traemos un kit del 30% de descuento el kit de cabello rizado es muy rico lo champú de los niños es súper rico último ciclo de cuenta para el fijador y para la crema de peinar y también no se podían quedar así porque los niños de rizo no me iban a tener oferta y los de cabello liso que así cabello liso también tiene un 30% de descuento así que también ahí para sus princesas o sus caballeritos sus príncipes sus princesos la línea creer para ver qué trae aquí lanzamiento bueno viene en oferta la cajita de regalo y las vienen con tarjetita de navidad 4 por 600 pesos recuerden que todos nos traen ningún tipo de ganancia y eso sería todo y terminamos la revista y eso sería todo chicos así que espero que hayan llegado hasta el final y nos estamos viendo en una nueva revista próximamente en un nuevo ciclo nos vemos que estén muy bien chau